La noche enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Con las entrevistas del subdirector Jefferson Beltrán, las investigaciones de Harriet Hidalgo, las crónicas de Carlos Sanabria, la producción general de Beyer Ortiz, la presentación de Juan Pablo Vieri y bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa, y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Mateo Aristizábal fue a pagar un rescate y terminó secuestrado. El ELN incumplió con el trato que habían realizado y lo tienen, según de cuentas, lo tienen en el Chocó. Su padre, Dairo Aristizábal, quien fue dejado en libertad a cambio de su hijo, había sido plagiado en Colombia hace un mes por el grupo terrorista ELN. Otra víctima más y no queremos que esto siga pasando. La grave situación que enfrenta Mateo llevó a que cientos de estudiantes marcharan para exigir su libertad inmediata. El fin de la marcha es poder exigir la vida de él y que no lo regresen con vida. En la noche, un nuevo SOS para que todos los secuestrados de América Latina sean liberados. Hoy, desde la ciudad de Medellín, Paulina Aristizábal, hermana del joven plagiado, narra la tragedia y denuncia las amenazas que su familia ha tenido que soportar en las últimas semanas. Claudia Llano, vocera de la Fundación País Libre, revela que durante el primer semestre de 2011, el secuestro en Colombia ha aumentado en un 35%. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Juan Pablo Vieri, bienvenidos. La noticia, el aumento del secuestro en Colombia, según la Fundación País Libre durante el primer semestre del 2011. Las denuncias por este delito aumentaron en un 35%. La noticia, un total de 177 plagios fueron denunciados. 116 casos correspondieron a secuestro extorsivo y 61 casos a secuestro simple. Respecto a la autoría de los secuestros de los 177 plagios denunciados durante el primer semestre de 2011, la delincuencia común fue responsable de 100 casos, las FARC de 60, el ELN de 13 y las bandas criminales Bacrim de 4. La noticia, según cifras entregadas por el Ministerio de Defensa, en ese momento un total de 18 integrantes de la Fuerza Pública y 280 civiles permanecen secuestrados por parte de grupos armados al margen de la ley. No podemos olvidar que de acuerdo a los registros históricos del Ministerio de Defensa, las guerrillas han secuestrado personas de las que no volvieron a dar pruebas de supervivencia. Yo le pregunto a alias Alfonso Cano y a las FARC, ¿dónde están los al menos 154 ciudadanos que las FARC secuestró y de los que sus familias no volvieron a tener noticias ni pruebas de supervivencia? Son 154 víctimas, por lo menos, repito, sin contar con las otras 46 personas de las que hay pruebas de que aún están vivas y se mantienen secuestradas. Y con relación a quienes asesinó durante el secuestro, deben decir la verdad, deben señalar su paradero y deben reparar a las víctimas. E igual cosa sucede con el ELN. Yo le pregunto al señor alias Gavino, ¿dónde están los 98 secuestrados de los que el ELN nunca dio respuesta a sus familias? El punto clave, el pasado 5 de septiembre, Mateo Aristizábal perdió su libertad en Colombia. El joven estudiante de 23 años fue plagiado por el grupo terrorista ELN luego de ser obligado a acudir a una cita para pagar el rescate de su padre, quien había sido secuestrado el pasado 15 de agosto. Versiones de sus compañeros de universidad señalan que al momento de entregar el dinero, su padre fue dejado en libertad, pero a Mateo lo dejaron secuestrado. Esta es la trágica historia que conoció el programa La Noche. Dairo Aristizábal, de 65 años, empresario ganadero y minero, fue secuestrado el pasado 15 de agosto en cercanías al municipio de Bagadocho, Co, zona selvática del occidente colombiano. Las autoridades adjudicaron al frente Manuel Hernández El Boche, que pertenece al grupo terrorista del ELN, La Acción Criminal. Dairo Aristizábal había viajado en varias oportunidades a Bagado para iniciar un proyecto de extracción de oro. Los guerrilleros del ELN ya le habían enviado mensajes extorsivos, exigiéndole dinero para permitir desarrollar su labor minera. Luego ejecutaron el plagio. Aristizábal estuvo privado de su libertad durante 25 días, tiempo en el que su familia recibió llamadas extorsivas exigiendo altas sumas de dinero para entregar al padre de familia. Las negociaciones entre los terroristas y la familia Aristizábal concluyeron en que Mateo Aristizábal, hijo menor de Dairo y estudiante de veterinaria, emprendiera un viaje hacia el Chocó con el objetivo de pagar el rescate. Acompañado de otro familiar y miembros de la Iglesia Católica, el pasado 5 de septiembre Mateo llegó a una zona rural de Bagado, donde según sus captores sería entregado su padre. Tras una intensa caminata que duró más de 12 horas, Dairo recuperó la libertad, pero su hijo fue secuestrado y llevado a un lugar indeterminado de la espesa selva chocoana. El caso despertó la indignación de los amigos y personas cercanas a la familia Aristizábal, quienes organizaron un acto de rechazo al secuestro de Mateo y de Dairo. Ojalá que lo liberen ya, que esto es un secuestro, esto es una violencia que queremos que se acabe esto ya. Saludamos a nuestros invitados. En Medellín, Colombia, Paulina Aristizábal, la hermana de Mateo Aristizábal, universitario colombiano secuestrado por el ELN. Paulina, bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias, Juan Pablo. En Bogotá, Claudia Llano, ella es vocera oficial de la Fundación País Libre para América Latina. Hola, Claudia, gracias por acompañarnos, bienvenida. Juan Pablo, muy buenas noches y muy buenas noches a toda la audiencia de NTN24 en Latinoamérica. Volvemos a Medellín y saludamos a Daniel Mejía, él es organizador de la marcha por la liberación de Mateo Aristizábal en poder del considerado grupo terrorista ELN y amigo del joven universitario. Bienvenido. Muchas gracias. Comenzamos en nuestros estudios. Señora Claudia Llano, usted es la vocera oficial para la Fundación País Libre de América Latina. ¿Cuál es el país que más sufre el flagelo del secuestro en nuestro continente? Bueno, América Latina, de manera desafortunada, lleva el liderazgo en el mundo del secuestro. Se dice que aproximadamente entre el 70 y el 75% de todos los secuestros del mundo son cometidos en nuestro continente. Colombia, de manera afortunada, pasó iniciando la década del 2000 de ser el país más secuestrador del mundo a que en este momento nos encontramos como en la media continental. Pero el país que está liderando la estadística en este momento de manera desafortunada es México, continuando Venezuela, que ha sufrido un incremento muy ostensible en los últimos años. Sigue Colombia, continuando cometiendo secuestros en Ecuador, en Brasil, en Perú, en Argentina y en Paraguay. Entonces vemos cómo el panorama continental se ha afectado realmente por la práctica del secuestro. Se comete un secuestro de manera general, que es el secuestro exprés, ¿no es cierto? Ese secuestro rápido, ese secuestro cometido en las movilizaciones de las personas, pero también se cometen secuestros selectivos específicos donde raptan a las víctimas desde su entorno particular. Vamos a Medellín, Colombia. Hacemos contacto con Paulina Aristizábal. Paulina es la hermana de Mateo Aristizábal y Mateo, desafortunadamente, pues en este momento se encuentra en poder de un grupo terrorista, de un grupo terrorista conocido en Colombia como el ELN. Mateo fue intercambiado, literalmente, por su padre, que también estaba siendo secuestrado por esta organización terrorista. Paulina, nos gustaría que nos contaran a América Latina y al pueblo de Estados Unidos qué fue lo que pasó con su hermano y qué fue lo que pasó con su papá. ¿Cómo es la historia? Pues, ¿qué les puedo decir? La historia es que mi papá estaba trabajando, iniciando su proyecto de trabajo para salir adelante en el Chocó, en la zona de Bagadó, y llegaron un día por la noche y se lo llevaron. Nos tuvieron tres días sin saber nada de mi papá. A los tres días nos llamaron e iniciaron el proceso de negocio con él pidiendo la plata que estaban pidiendo. Así sucedió hasta la semana pasada, que llegamos a un acuerdo con ellos de cierta cantidad de plata y se decidió que mi hermanito iba a ir a llevar la plata. Ellos nos prometieron, nos juraron, incluso por los papás. Uno de ellos dijo que por sus papás que estaban vivos no iba a pasar nada. Y pues, nos incumplieron. Soltaron a mi papá y se llevaron a mi hermanito. Soltaron a mi papá y se llevaron a mi papá y se llevaron a mi papá y se llevaron a mi papá.